¡Veamos! ¿Tengo todo? ¡Bien! ¡Pensé que nunca se iría! ¡Ahí es donde está lo bueno! ¡Su preciosa caja fuerte de dulces! ¡Apuesto a que puedo adivinar el código! ¡Bingo! ¡Ven, heita tus ojos con esto! ¡No puedo creer que esté todo aquí! ¿Qué tipo de caramelo es este? No puedo comerlo. No lo quiero. Ahora esto es de lo que estoy hablando. ¡Disculpe! ¡Suelta los dulces, ladrona! ¡Esas ranas son rápidas! Perdón, tengo un regalo. Nadie me había traído flores antes. ¿Qué? ¡No! ¡Son para mi amor! Ella, la de la hermosa sonrisa. ¡Oh! ¿Te refieres a la reclusa número 425? ¡Dile que la extraño! ¡Volveré a besarla algún día! ¡Oh! ¡Estoy tan aburrida! ¿Qué tiene el policía? ¡Parecen flores! ¡Espera! ¡Eso se parece mucho a... ¡Hola, cariño! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué estás mirando? ¡Oye! Alguien te dejó esto. Dice que te ama o algo así. Desearía poder ver a mi novio. ¡Oye! ¿Eso no es una nota? ¡Oh! ¡James realmente me ama! ¡Yo también te amo, caramelo! ¡Estas flores son bonitas! ¡Espera! ¡No huelen a rosas! ¡Es un ramo de dulces! ¡Impresionante! ¡Mmm! ¡Tan esponjoso! ¡Ese chico conoce el camino a mi corazón! Shakespeare es difícil de entender. Pero este drama es una locura. ¿Algo sospechoso está pasando aquí? Después de todo es Wendy. Una lectura ligera, ¿eh? No nací ayer. ¡Lo sabía! ¿Te importaría explicar? Mmm... ¿No es mío? No lo creo, ni por un segundo. Estoy siendo buena, lo juro. Ahora que finalmente se ha ido, es hora de un poco de chocolate. Mmm... Huelvo azúcar por aquí. ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer? ¡Me perdí algo aquí! Olvidé mi lista de verificación. ¿Estás bien? Te ves muy nerviosa. ¡Dame esa cosa! ¡Estoy arruinada! ¡Interesante! ¡Oh, Dios! ¡No puedo respirar! ¿Qué es esto? Debe ser un resfriado. ¡Tengo que ir a darme una ducha! Bueno, eso fue interesante. Ya es hora de comer. ¡Mi estómago gruñe! ¿Eso es un trozo de queso? ¿O es otro espejismo? Me parece real. ¡Quítate las patas de mi casa, señora! ¡Lo encontré primero! ¡Estúpido ratón! ¿Es esa la cena? ¡Oye, reclusa! ¡Pensé que nunca vendrías! ¿Qué vamos a comer esta noche? ¡Oh, avena! Como todas las noches. Te daré una cucharada extra grande. Oye, dame cualquier cosa. ¡Espera! ¡Una cucaracha! ¡Eso no es una buena señal! ¡Buen provecho! ¡Proteína extra! ¡Es una broma! ¡Es un milagro! ¡Tomaré un poco de eso, por favor! ¡Lo tengo cubierto! ¡Abortar, misión! ¡Abortar! ¡Hora de la avena otra vez, eh! ¿Cómo lo adivinaste? ¡Qué manera de ofender al chef! Ahora, ¿dónde estaba? ¿Cómo podré agradecerte? ¡Hola, dulce bocado! ¡Sabe a cielo! ¡Nos vemos mañana! ¡Qué hice para merecer esto! Este maquillaje es muy bonito. Y parece que está en oferta. ¡Es mi día de suerte! ¡Qué rápido! ¿Qué es eso? ¿Un paquete? No pedí nada. Es para Luna, ¿eh? Ya veremos. ¿Hay comida aquí? ¡Oye! ¡Mi paquete! Bien, solo tómalo. ¡Eso sí es una entrega oportuna! ¡Todo es tan hermoso! Este es mi favorito. ¿Quieres ver por qué? ¡Dulce delicia de chocolate! ¿Qué está pasando ahí? ¡Delicioso! ¡Cuánta hambre tiene esta chica! ¡Qué asco! ¡Mi pequeño y delicioso secreto! ¡Estas cutículas! ¡Día lento! ¡Espera! ¿Llevas alguna comida o bebidas? ¡Por supuesto que no! ¡Me parece bien! ¡Hola! ¿Alguna peluca nueva para mí hoy? ¡Me gusta esa morada! Pero no sé. No son realmente para mí. No, déjame pensar. Quizá esta sea más tu vibra. ¡La probaré! Requiere un poco de fuerza en el cuello. Pero debería quedarte bien. ¡Me encanta! ¡Y cada vez se pone mejor! ¡Mmm! ¡No he tenido algodón de azúcar en mucho tiempo! ¿Ustedes piensan que me engañarán? No te vi. ¡Es solo una peluca! ¿Oh, sí? ¿Qué debo hacer? ¡Te ves ridícula! ¿Perdón? No está tan mal. ¡Como una colmena en tu cabeza! ¡Se acabó el tiempo para ti! ¡Vale la pena parecer estúpido por este bocadillo. ¡Buen provecho para mí! ¡Ay, tengo mucha sed! Casi puedo sentir el sabor a Coca-Cola en mi boca. Coca-Cola helada, señorita. No te preocupes. Oye, una chica puede soñar, ¿verdad? ¡Mi estómago! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh, no! ¡Código rojo! ¡No te muevas! ¡Eso funcionó a las mil maravillas! ¿Ahora qué? Así está mejor. La ayuda está en camino, ¿eh? ¡Está ahí! ¡Ahora date prisa! ¿Dolor de estómago? Déjame ver. ¡Oh, lo entiendo! ¿Quieres un poco de azúcar? Te sentirás mejor en poco tiempo. Ponte esto en la boca, cariño. Ok. ¿Tienes sed o no? ¡Es Coca-Cola! ¿Lo entiendes? ¿Qué? ¡Oh! ¡Hasta el fondo! ¿Vivirán? ¿Qué es eso? ¡Claro! Es hora de darle algo de espacio. Realmente me siento mejor ahora. Nadie quiere acabar en prisión, ¿verdad? Pero alguien debe hacerlo. Y al igual que la vida en el exterior, hace falta de todo para que el mundo de prisión gire. ¿Te gustaría escuchar una canción? ¡Aaah! O sea, Dios mío, ¿esto se volverá viral? ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Ah? ¿Mi anuncio? ¡Oh! ¿Cómo? ¿Mejor? ¿Debo sonreír? Whisky, solo una rápida tronada. Es todo lo que necesito. Ah, se siente tan bien. Truena, truena, truena. ¿Esto es tan divertido? Espera. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es eso? ¿Un pop-it? Podría hacer esto todo el día. La prisión no es tan mala cuando tienes un pop-it. Oye, ven aquí. ¿Puedo ver eso? ¿Esto? No, es mío. Eres mala. ¿Qué tal si te doy estas llaves? ¿Qué te parece eso? ¿Puedes salir de aquí? No, debe ser algo mejor que eso. Eres mala. Por favor, por favor, porfis. No, esto me ayuda a pasar el tiempo. Te lo ruego, te lo cambio por esto. Déjame pensar. Ok, quiero dulces. Muchos dulces. Por fin. Cambiemos. Me quedo con el pop-it. Aquí hay algo de dulces. Más. No es suficiente más, por favor. Esto es todo lo que tengo. Lo tomo, trato hecho. Aquí tienes. No es suficiente, continúa. Sí sabes regatear. Aquí tienes. Eso vale mucho más. Bien. ¿Qué tal esto? Sí, me lo llevo. ¡Cuántos dulces! ¡Oh, los pop-its me hacen tan feliz! Esto es tan deprimente. ¿Cómo me veo? Ojalá tuviera un espejo. Este es un día tan largo. No puedo esperar a ir a casa. Tal vez podría tomar una siesta corta. La guardia está durmiendo. Esta es mi oportunidad. Bien, tranquila. Todas esas horas en el gimnasio de la prisión no han sido en vano. Vamos, bíceps. Yo necesito... Esas zonas... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está pasando? Oh, es mi celular. Bueno, claro que no. No estaba durmiendo. Solo estaba descansando los ojos. ¿Quieres que vaya a tu oficina? ¡Claro, señor! Voy en camino. Tal vez si me estiro... ¡Pueda alcanzarlos! Por suerte, tengo una caña de pescar. ¿Por qué tengo un paraguas? No importa. Solo necesito esas sabrosas zonas. Debería aspirar mi celular después de esto. Ahora esto sí que funcionará. ¡Vamos! ¡Casi! ¡Ajá! ¡Funcionó! Estas dulces y deliciosas zonas serán mías. Una vuelta de llave y estaré en el cielo de las zonas. Esto debería servir. No hay nadie alrededor. Bien, casual. No llames la atención. Huele tan bien. ¡Alto ahí mismo! ¡Las manos en la espalda! Tratar de robar las zonas de una oficial de policía es un delito grave. Bueno, parece pobre. ¡Guau! ¡Mira eso! Eso es. Ese es el look que quiero. Me veré tan bien. ¡Oh, sirvienta! Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, quiero esto. Claro, señorita. No hay problema. Estaré muy guapa. ¿Por qué tarda tanto? Disculpe, señorita. Por favor, tome asiento. Vamos a crear una obra maestra. Y entonces papá me compró un caballo, pero no me gustaba. Quería un unicornio. Papi dijo que no eran reales, así que aguanté la respiración hasta que me dio uno. Le puse arcoiris y... ¡Voilá! Listo, señorita. ¡Qué bonito! ¡Gracias! Un placer, señorita. ¡Chau! Las otras prisioneras estarán tan celosas. Tengo que poner esto en línea. Preciosa. Impresionante. Tan linda. Espera. ¡Oh! El fondo es tan feo. Mmm. Ya sé. Ah. ¿Persona pobre? Sí. Tú. La de azul. Ven aquí. No quiero ir a la escuela, mami. ¡Oh! Estoy despierta, Kimmy. ¿Qué quieres? Estas barras están arruinando mis selfies. Haz algo al respecto. No podemos tener eso. Estoy en ello. Mira este catálogo. ¿Ves algo que te guste? No. Siguiente. Mmm. Está bien. Escojo esto. Excelente elección, señorita. Déjelo conmigo. Sacaré esto de su camino. Lo siento mucho por eso. ¡Guau! ¡Me encantan! Si hay algo más, señorita, por favor, avíseme. Ok. Ahora, fuera. Mmm. Barraste a prisión de bastón de caramelo. Esta se ve mucho mejor. ¿Algo de azul aquí? ¿Una pizca allí? ¡Perfecto! Esto me trae tantos recuerdos. Cuando era niña, nadando en los arrecifes, jugando con cangrejos, persiguiendo caballitos de mar. ¡La, la, 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 la! Extraño mi casa. Ese canto es tan hermoso. Nunca he visto una sirena tan bonita. ¿Por qué me mira ese hombre espeluznante? Oye, ¿tú qué quieres? ¡Oh! ¡Gusanos de goma, mis favoritos! Mmm. ¡Delicioso! ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¡Mis gusanos de goma! ¡Te acabas de comer mi dulce! ¿Yo? ¿No? ¡La, la, 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 la! ¡Lo hiciste! ¡Te conozco! ¡Guau! ¡Tan cautivadora! ¡Las llaves de la celda! ¡Me las llevaré, gracias! ¡Pronto volveré a casa! Nunca he escuchado algo así. ¡Me voy de aquí! ¡Hora de nadar! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¿Por qué está abierta la celda? ¿Qué pasó con mis gusanos de goma? ¡Oye, vuelve aquí! Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. ¡Es tan molesta! Es algo pegajosa. De hecho, me gustó bastante esto, ¿sí? Esto está bueno. ¡Conseguiré muchas vistas para este video! ¡La iluminación en prisión es tan buena! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, sí! Izquierda, derecha. ¡Dios mío! ¡Esto será viral! ¡Miren esto, chicos! ¡Saluda a mis seguidores! No hagas eso. Es en serio. ¡Alégrate! ¡Diviértete un poco! ¡Mis seguidores te quieren! ¡Oye, mira esto! ¿Qué? ¡Mira! ¡Muy graciosa, eh! ¿Quieres probarlo? Bien, pero solo esta vez, ¿ok? ¡Hagámoslo! Ok, solo necesitamos un huevo y un vaso. ¿Qué guardas ahí? Nada ilegal, eso espero. ¡Claro que no! Ok, yo primero. ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡A la próxima! ¡Mala suerte! ¡Demasiado lenta! ¡Bien! ¡Esto es tan asqueroso! ¡Suficiente! ¡Limpiarás los inodoros por dos semanas! ¡Valió la pena! ¡Tres semanas! ¡Oh, Annie! ¡La atleta está aquí! ¡Hola! Oye, estoy aquí como dijiste. Tengo el dinero. Enrollado como lo pediste. ¿Tienes la mercancía? ¡Genial! ¡No sabía! ¡Tramposas están en un gran problema! ¡Vengan conmigo! No puedo creer que me hayan atrapado, pero bueno. Mira mis libros. ¿Fue una buena foto? Deberíamos tomarla de nuevo. ¡Oh, ok! ¿Tú te estás mirando? Sí, eso es. Mira mis músculos. ¿Siquiera levantas pesas? Eso es lo que pensé. No parece que nadie esté mirando. Ahora es mi oportunidad. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate! Has estado dibujando por toda nuestra pared. Sí. Bueno, he estado tratando de avanzar en mi teorema, ¿ves? Lo veo en cada superficie de la celda. ¡Qué diablos! Escucha. Mi teorema es una estrategia de salida. Así es como saldremos de aquí. Mira esto. Mi plan es infalible. Mientras mis cálculos sean correctos y lo sigamos con precisión, ¿entonces saldremos de aquí? No entiendo. ¿En serio? Pero si es tan sencillo, ¿sabes? Libertad, campos abiertos, gran cielo azul, todo el espacio que podríamos dejar. Fuera de mi camino, quiero correr en el campo, tal y como era el maratón para el que entrenaba. ¿Qué diablos? ¿Esa es mi imaginación? Ok, perdón. Oye, espera un segundo, tengo una idea. Mira, observa. ¿Ves mis bíceps? ¿Entiendes lo que te digo? No. ¿Qué? ¿En serio? Pero el entrenamiento de fuerza es la clave de todo. ¿Me entiendes ahora? ¿Captas? Mira, como dije, el entrenamiento de fuerza es la llave en todo. Sí, ¿entiendes de lo que estoy hablando? Oh, mira, ahí está el guardia. Parece que quiere que nos levantemos. Mejor hacemos lo que diga. Aquí están sus toallas, señoritas. Hora de ducharse y rápido. Annie, ¡alto! Solo recuerda, no te laves la cara. Oh, claro. Por lo de tu teorema. Ok. Mira, ¿ves? No me tocaba la cara para nada. Ni siquiera la mojé. ¡Oh! Oh, no, no. ¿Cómo hicieron esto? Pintaron nuestra celda. ¡Mi teorema! Ah, oye, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en el suelo? Tu teorema se borró, pero no te preocupes. Aún tengo mis músculos. ¿Me captas? Sí, sí, ¿captas? Otra vez con tus músculos. Nunca saldré de aquí. Este pollo asado está muy bueno. No puedo dejar de comerme todo este pollo. Oye, deja eso. Es mi pierna la que te comes. Ups. Pero tengo mucha hambre. ¿Hay algo en este bote de basura? Bueno, solo este hueso de manzana. Mejor que nada. Los mendigos no pueden elegir, supongo. ¡Ah! Espera. ¿Qué estoy haciendo? Esto es basura. No puedo comer basura. ¿Ah? ¿Qué pasa con el retrete? ¡Oh! No puede ser. El inodoro me lanzó una manzana. No puedo creerlo. ¡Oh! Está deliciosa. Tan fresca y jugosa. ¿Qué más podría tirar allí? ¡Oh! El bote de basura. Ahí es donde debo buscar. Eso es. Una cáscara de plátano. Sabía que había visto una. Muy bien, retrete. Toma. Haz tu magia de fontanería. Ok, ok, ok. Parece que algo está pasando. Sí. Sí que funcionó de nuevo. Tengo todo un plátano. Oye, oye. No creerás esto. ¿Qué? Es increíble. Oh, eh, no. Tú quédatelo. Pero me da una idea interesante. ¿Ves esto? Es mi zapato. ¿Sí? ¿Y? No. No es el zapato en sí, sino lo que hay dentro del zapato. Escondí un mapa. No puedo creer que tenías ese mapa. Eres un genio. Lo sé, pero ahora lo tiraré por el retrete. Aquí voy. Oh, ups. Oh. Ok, ok. Lo intentaré de nuevo. No es gran cosa. Listo. Está en el retrete. ¿Está funcionando? ¿Ya pasa algo? Mira, sí. Oh, Dios mío. Tienes razón. Sí va a funcionar. Qué asco. Tengo agua de inodoro en mi boca. Oh, no. Lamento que no te haya funcionado. Muy bien. Hora de hacer pesos para mis seguidores. Así es. Estar en prisión no es razón para no estar en forma. Uf. Bien. Eso debería bastar. ¿Qué diablos? Apenas tengo unos me gusta. Oh, eso es tan tonto. No sé qué decirte. No uso TikTok. Espera un segundo. Yo sé que hay que hacer. Trabajo zona media. Es la última moda en fitness. Esto sí traerá los me gusta. Lagartijas, planchas y todos los demás. Muy bien. Apuesto a que tendré todos los me gusta. No puede ser. Tengo incluso menos que antes. No puedo creer que te obsesiones tanto con los me gusta. No significa nada. Solo lo dices porque no usas las redes sociales. Pero apuesta que si intentaras sacar una, te iría aún peor que a mí. No, no, no puedo hacer eso. Debes hacerlo. Abriste tu bocota, hazlo. Bien, lo pongo así, ¿verdad? Y luego puedo hacer cualquier cosa, como este baile. Oh. Esto fue cuando me gradué con todos estos premios. Oh, Dios mío. Esto es tan fácil. Ni puedo levantarlo. Los libros pueden entrenar músculos y cerebros. No puede ser. Tengo tantos me gusta en mis videos. Espera, ¿hablas en serio ahora mismo? No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿17 millones de me gusta? No puedo creerlo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es tu secreto? Dime, por favor. ¿Quieres que te ayude con un video de TikTok? Porque estaría encantada de hacerlo. Muy bien. ¿Estás lista para hacer esto? Vamos. Cerebro y músculo juntos de nuevo. ¿Estás lista? Mantente firme. Y tarán. No hablar. Mira cuántos me gusta tenemos. Hacemos un gran equipo. ¡Oh, guau! He dormido bastante bien. Parece que es otro día. Hora de levantarse y empezar. ¡Oh, no! Mi taza se derramó sobre mi libro. ¡No, no! Ahora sí está empapado. Está arruinado. Todo mi conocimiento estaba almacenado ahí. Espera. ¿Qué es esto? Parece una fórmula que debo resolver. ¿Cuál es la respuesta? ¡Oh! Mi cuaderno arruinado arruinó a mi cerebro. ¿Y si esto está calificado? ¡Oh, no! Está siendo calificado. ¿Y un 5? Nunca he reprobado nada en mi vida. ¡No! ¡Ah! Ese fue un sueño reparador. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene todo este peso? ¡Oh, Dios mío! ¡Mi cara también! ¡Soy un desastre total! ¿Qué haré? Necesito hacer ejercicio ahora mismo. ¡No, no, no! Toda mi fuerza se ha ido. Ni siquiera puedo levantar esta pesa. Perdí toda mi forma física en la que había estado trabajando por años. Demasiado 5. ¡No tengo condición! ¡Oh, Dios mío! ¿Mi cara? ¿Mi estado en forma? ¿Puedo levantar esta manguerna? ¡Oh, sí que puedo! Necesito mis lentes. Y ahora necesito algo de mate. Una fórmula. Aquí hay una. Vamos, puedes hacerlo. ¡Uf! ¡No resolví! ¡Puedo hacer mate de nuevo! ¡Ah! Sí, aún lo tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí va! ¡Ah! Apuesto que no sabe lo lindo que es. Además, se ve tan informe en ese uniforme. ¡Ah! Bien, eso es todo. Debo tomar el paso. ¿Es hora o nunca? ¡Oh, está ajustando su sombrero! ¡Amo cuando hace eso! ¡Oh, Dios mío! ¿Ah? ¿Qué está haciendo ella allí? Espera, ¿está fascinada con ese guardia? ¿Él? No puedo creerlo. Mira, se está pavoneando por él. Está levantando su pesa favorita. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Mis axilas! ¡Este es un desastre! ¡Mira esto! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Oh, espera! Creo que tengo una solución para ti. ¡Pásamela! ¡Claro que sí! ¡Aquí tienes! Bien, así es como manejaremos esto. Tengo tu camisa y unas tijeras que el guardia me prestó. Empezaré a cortar la tela aquí abajo. Solo una línea corta y recta. Luego empezaré a cortar hacia arriba. Y seguiré hasta la parte superior de la camisa. Ataré estos dos trozos juntos. Justo así, perfecto. La camisa está lista. ¡Oh, me encanta! Me mantendrá fresca mientras hago ejercicio. No hay de qué. ¡Excelente! No hay manchas de axila porque no hay tela que manchar. ¡Oh, está mirando hacia aquí otra vez! Me quitaré los lentes y le haré un guiño. ¡Oh, no puede ser! Así es como luce de verdad. ¡Wow! No es mi tipo para nada. ¿Qué? Pensaba que sí le gustaba. Así que, ¿la modificación de la camisa funciona bien? Seguro que sí. Eres la mejor. ¿Lista para hacer esto? Hora de unas vencidas. Esto es ridículo. No hay forma de que me ganes. ¡Oh! No puede ser. No había modo de que vencieras la fuerza de mi brazo. Eso duele. Oh, parece que nuestra comida está aquí. Señoritas, ¿están listas para su comida? Bien. Aquí tienen. Disfruten. Mmm. Me estoy cansando de la avena blanda, para ser honesta. ¿Oh, sí? A mí me encanta. Es genial. Llena de fibra. ¿En serio? Bueno, supongo que puedes tener la mía si quieres. No te creo. Mil gracias. Oye, oye. Mira allí. No puede ser. Tiene un montón de comida deliciosa. Oye, tomémosla. ¡Oh! Casi puedo. Solo un poco más. Cariño, no. No puedes conseguir su comida así. Debemos ser más listas y sigilosas que eso. ¿Ves lo que he hecho? Así es como conseguiremos nuestra parte de esa comida. ¡Y ya! Diablos. Aterrizó en la comida, pero no enganchó nada. Bueno, esa idea fue un fracaso. Espera. Ya sé. Solo debo poner una fórmula. Solo unos pocos cálculos más. Esto está tomando una eternidad. Estaremos aquí todo el día a este ritmo. Ya estoy aburrida. Oye, ¿qué está pasando ahí afuera? ¿Puedes repetir eso? Cambio. Ya estoy en un camino. Cambio. Ha dejado su escritorio y toda la comida. Muéstrame su valor, Vincent. Sí, está funcionando. Oh, diablos. Fallé. Bueno, entonces saldré por aquí. Nunca cierran las celdas. ¿Hay alguien aquí? No. Parece que estoy a salvo. Matanga. Entonces me llevaré esto. Y esto. Y esto también. Esto fue bastante fácil de hecho. ¿Qué es ese olor? ¡Santo cielo! Mira, nos conseguí la comida tal y como queríamos. Eso sabe tan bien. Sin duda. Lo mejor que he comido en mucho tiempo. Tranquila, pequeña. ¡Guau! ¡Qué día! ¡Cuchicuchi! ¿Quién es la bebé más guapa? Oh, hola. Solo ignora las hijas. ¿Sabes que puedo oírte, verdad? ¡Oh! Por favor, nada de paparazzis. No puedo creerlo. ¡Costen a mi bebé! ¿Qué haces? ¡Oh! ¿Me firmas un autógrafo? Soy tu mayor fan. Yo también quiero su autógrafo. ¡Ya vuelvo! ¿Están lloviendo bebés? ¿Puedes poner para mi amiga a Ashi? ¿Qué tal si solo escribo mi nombre? Tu pelo es tan suave. Por favor, no hagas eso. En serio, basta. Oficial, aquí. Estoy tan enojado ahora mismo. No acocen a los famosos. Oh, y no abandonen a sus bebés. Vas a la cárcel. No, esto no puede estar pasando. El naranja no me queda bien. Oh, aquí estás. Mamá te ha echado de menos. Recuerda asegurarte de que estén brillantes. ¿Qué tal esto, mami? Gran trabajo, hija. Y la bella princesa aprovechó la rebaja de los grandes almacenes. ¡Guau! Es tan valiente. Consiguió el vestido de sus sueños. Oh, es hora de comer. Veamos qué tenemos. Tengo mucha hambre. Oye, ¿dónde está mi comida? Sí, aliméntanos. Aquí tienes. Espero que te gusten los dulces. Espera, ¿eso es todo? ¿Un terrón de azúcar? No voy a mentir. Esto es un poco decepcionante. ¿Estás tomando el pelo? Mamá, quiero hablar con el gerente. No hay nada que pueda hacer. No voy a comer esto, mami. Oye, tienes que darnos algo más. Haré que valga la pena. Arréglalo. Ok. ¿Dónde está nuestra comida? Mira las barras. Espera, ¿esos son dulces? Así me gusta más. Mmm, delicioso. Gracias. Esto es perfecto. No se lo digas a nadie. ¿Por qué tarda tanto? Empieza a comerte las barras. ¿Estás loca? ¡Wow! Esto es genial. Quizá la cárcel no sea tan mala después de todo. Y dicen que es un castigo. ¡Ja! Oh, aquí viene la comida. He estado esperando esto. ¿Es sopa? ¿Pasta? ¿Son fideos, no? Oh, no. Que lo disfrutes. ¿Es una broma? Bueno, es mejor que nada. Pero no me esperaba esto. ¿Quieres dividirlo? No. No quiero eso. Quiero dulces. ¿De qué estás hablando? No puede ser. Mmm, es tan sabroso. Te encantaría. Pero no te preocupes. Mamá tiene un plan. Prepararé algo delicioso. Solo necesito una vela. Sostendré la cuchara sobre la llama. Y esperaré a que el azúcar se derrita. No quiero que se queme. Quiero que se convierta en un bonito caramelo marrón. Mmm, huele muy bien. Ahora pondré un pincho de madera adentro. Esperaré a que endurezca. Y ya tenemos una piruleta. Es un dulce de prisión y se ve muy bien. Vamos, pruébalo. ¡Wow! Gracias, mami. Esto es justo lo que quería. Espero que te guste. Me encanta, mami. ¡Wow! No puedo dejar de leer este libro. Me pregunto qué pasará después. ¿Qué está pasando? ¿Era papel higiénico? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! Mira lo que has hecho. ¿Ochocientos? ¿Novecientos? ¿Pero qué? ¡Guácala! Lo siento mucho. Baja el rollo de papel higiénico, jovencita. Ven aquí. No puedes hacer eso. Ya conoces las reglas. Lo siento, mami. Pero estaba aburrida. No puedo seguir enfadada con esa cara tan linda. Pero no vuelvas a hacerlo. Déjame pensar. Espera. Tal vez pueda usar esta cinta. Sé cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. Hagámoslo. Enrollaré el papel higiénico. Luego colocaré una tira de cinta adhesiva encima. Así de fácil. Mira esto. ¡Wow! ¡Dame! Arranca el papel higiénico. ¡Lo tengo! Y el resto se queda en su lugar. ¿Con quién estás hablando? Como sea. Te contentas con tan poco. ¡Mami! ¡Guau! Oh, ok. Espera, hija. Traeré el papel higiénico. ¿Qué color quieres? Ninguno. No hay problema. Solo espera. ¿Qué tal amarillo? ¿Verde? ¿Te gusta el verde? No. Creo que sabes lo que quiero. Claro que sí. Qué tonta soy. Lo tengo justo aquí. Esa es mi chica. Tenemos una reputación que mantener. ¿Doscientos son suficientes? ¿Sabes qué? Toma todo el rollo. Gracias, mami. Y mamá aguardará un poco para ella. Solo para emergencias, ¿sabes? ¿Te sientes sigilosa? ¿Lo suficiente como para meter delicias en una celda? Oh, ¿esa es la cuenta? Esto debería cubrirlo todo. Huele dinero en efectivo. Lo necesito más que este lugar de todos modos. ¡Mami! Oye, esas chicas no pagaron la cuenta. Increíble. Llamaré a las autoridades. ¡Se acabó la diversión, señoritas! ¡Vendrán con nosotros! ¿Se supone que es comida? ¡Ay, necesito comida real! Estos turnos de noche nunca son fáciles. Falta medio turno. Eso me dará algo de tiempo para dormir. Operación Katana de Botana está en pleno efecto. Esta presa recibirá comida esta noche. Espero que les guste el chocolate. Rápida como un gato. La guardia está profundamente dormida. Un mal sueño, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Ese estuvo cerca! ¡La pierna número dos! ¡Abortan el plan! ¡Aborten! ¿Dónde puedo esconderme? ¡Puedo lograrlo! Muy espacioso, de hecho. ¿Qué está pasando aquí? Creo que oí algo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Solo es el ratón! Y vuelvo hacia Estolandia. ¡Estoy dentro! ¡Cuánto tiempo ha estado aquí! ¡Llegué al otro extremo! ¡Telaraña! A esta cosa le vendría bien una limpieza. ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡Cielos! ¡Gaby! ¡Lo siento! ¡Vengo con regalos! ¡Ah! ¡Todos para mí! ¡Testejemos, ¿de acuerdo? ¡Extraño tanto los dulces! ¡Ahora no debes hacerlo! ¡Sí, qué extraño textear! ¡Pero esto tendrá que bastar por ahora! ¡Los caminos a la felicidad! ¡Solo mira cómo va! ¡Ah! ¡Esto apesta! ¡Lo tengo! ¡Veamos! ¡Hamburguesa! ¡Manos orando! ¡Signos de exclamación! ¡Mensaje recibido! ¡No puedo llevar esto en mis manos! ¡Es necesario un disfraz adecuado! ¡Menos mal que tengo el pelo bien largo! ¡Listo! ¡También es algo lindo! ¡Aquí vamos! ¿Dónde está ella? ¡Por fin! ¡Estoy aquí! ¡Está todo aquí arriba! ¿Captas? Normalmente te quejas del pelo en tu comida. ¡Mmm! ¡Ton bueno! ¡Ya casi terminas ahí arriba! ¡Hola, dedos de chocolate! Parece que los tienes todos. Para chuparse los dedos. Lo sé, ¿verdad? Debo irme. Estoy aquí, babycita. Espera. ¿Qué hay en esta cosa? ¡Estos son unos colmillos afilados! ¡Solo vete! No quiero esa cosa cerca de mí. Oye, chica. ¿Tienes hambre? No dejes que esta cara dura te engañe. ¿Ves? ¡Ah! ¡Buen chico, Pido! ¡Tan ruidoso! ¡Oh, no! ¡Me atropararon! ¡Debo dejar el contenedor! ¿Vienen camino? ¡No! ¿Verdad? ¿Y luego qué? ¡Hola! ¿Qué onda? Debo irme. Debo escanearte primero. ¿Hay algo escondido aquí? ¡Oh, qué decepción! Estuve guardando esto todo el día. ¡Guau! ¡Entrégalo! ¡Bien! Aquí están. ¿Estás contenta? Solo vete. Bueno, ¿dónde estaba? ¡Oye! ¡Por aquí! Toma mis audífonos. ¿Hola? ¿Qué? No esperaba compañía. No hay comida, ¿eh? ¡Ábrelo! ¡Sí! Usé tapas de plástico como estas y las pinté con spray. Luego las uní a estas. ¿Ves? El tamaño perfecto para sostener las zonas. Genial, ¿verdad? Y sí que se ven legítimos. ¡Ah! Ya entiendo. Tienes mi tipo favorito. Se me han antojado como a una loca. ¡Mmm! 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 Solo estoy limpiando el suelo. Pero, ¿qué es eso? Cuidado con los pies. No puedo hacer nada aquí. Terminaré pronto, lo prometo. Cuando termine de leer esto... ¡Cuidado con esa cosa! ¡No me respetan por aquí! Me tomaré un descanso. ¡Sí! ¡Funcionó! ¿Hay alguien por aquí? ¡Oye! ¡Psst! ¿Qué es ese olor? ¡Es dulce! ¡Y viene de tu cabeza! ¿Te refieres a mi pelo? ¡Ay, dame un poco! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Debo tomar más? ¡Está tan bueno! ¡No me dejaste ni un pelo! ¡Todo está en esa barriga tuya! ¡Ah! ¡Estoy tan hambrienta! ¡Es tan difícil dormir aquí! ¡Ahora es el momento perfecto! ¡Haz lo tuyo, ratoncito! ¡Diviértete! ¡Cuidado! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Sí que escucho algo! ¡Iré por ti! ¡Es un criminal escapando! ¡No! ¡Peor! ¡Oh, ratón! ¿Tienes hambre? ¡Sé que estás aquí dentro! ¡Qué tonto! ¡Ahora tengo el control! ¡Servicio de entrega de osos de goma! ¡Ya está en camino! ¡Nos vemos! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Guau! ¿Acaso no eres horripilante para los ojos? ¡Disculpa! ¡Está follando! ¡No puedo hacer que se pare! ¡No puedo hacer que se pare! ¡Silencio! 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 ¿Dónde está esa cosa? Me voy de aquí... ¿No lo quieres de vuelta? ¡Creo que estoy a salvo! ¡Es como si hubiera muerto e ido al cielo de gomitas! ¡Gracias! ¡El oro sí que sabe bien! ¿Qué está pasando? ¡Déjenme salir de aquí! ¿Son donas de oro? ¡Ah! ¡No son tuyas! ¡Dame una ricachona! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Espera, ¿es mi sala de estar? ¡Alguien ayúdeme! Sabrían mejor si fueran de oro. ¿Ah? ¿Qué pasa ya? ¿Tinta las barras? ¿Te gusta? Tengo una idea mejor. ¿Sí, señora? ¡Arruinó los barrotes! ¡Toma por las molestias! Solo un pequeño esfuerzo. ¿Casi se está abriendo? ¡Buen trabajo, señor! ¿En serio? ¿Sin barras? ¡Oh, claro que sí! ¡Pero estas se comen! Podría comerme todas. ¡Mmm! ¡Qué esponjoso! ¡Me encanta! ¡Dame uno! ¡Nah! ¡Estoy bien! ¡Jum! ¡Feliz cumpleaños, Emma! ¡Oh, lo recordaron! ¡Gracias! Solo un día normal. ¡Oh, ¿qué es eso? ¿Para mí? ¡Gracias, yo! ¡El mejor cumpleaños de todos! ¡Este pastel es todo mío! ¡Y de vallas, mi favorito! ¡No perdamos el tiempo! ¡No perdamos el tiempo! ¡Así está mejor! ¡Es tan cremoso! ¡Ah! ¡Doble problema! ¡Sin tenedores! ¡Mantel especial para mi día especial! ¡No es hermoso! ¡Lo guardé del almuerzo! ¡Oh! ¡Hola, señor ratón! ¡Únete a la fiesta! ¡Ven, lindura! ¡Es mi cumpleaños, ¿sabes? ¡Sólo para ti! ¡Nada como un día especial con tu mejor amigo! ¡Mmm, delicioso! ¿Habla con un ratón? ¡Vaya, me vendría bien un bocadillo! ¡Mmm! ¡Eh, ¿seguridad? Cuando Emma llama, yo respondo. ¿Tu cena, querida prisionera? ¡Queso extra! ¿Cómo te gusta? ¡Eso basta! ¿Ensalada griega? ¡Justo lo que deseaba! ¡Queso! ¿Perdón? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Una mosca? ¡Oh! ¡La atraparé! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Sólo un descuido? ¿En serio? ¡Ah! ¡Sólo celenta y constante! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La mosca! ¡Está detrás de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sólo soy pequeñita! ¡Oh! ¡Esto es nuevo, ¿eh? ¡Uf! ¡Mi pedido debería estar aquí! ¡Sí! ¿Tienes mi hamburguesa? ¿Tienes el dinero? ¡Viniste al lugar correcto! ¡Conserva el cambio! ¿Bromeas? ¡Gracias, prisionera millonaria! ¡Nada como una hamburguesa fresca, eh! ¡Huelo a comida! ¡Viene de la celda de Emma! ¡Guau! ¡Es genial! ¡Mmm! ¡No recuerdo la última vez que comí comida rápida! ¡Uy! ¿Tengo algo para masticar? ¡Nada aquí se come! ¡A no ser! ¡No recuerdo que estuviera allí! ¡Ven con mamá! ¡Casi la puedo oler! ¡Ah, sí! ¡Qué gusto! ¡Ah! ¿Qué pasa allí? ¡La imaginación es poderosa! ¿Mordí a mi zapato otra vez? ¡Bah! ¡Linda! ¡Uy! ¡Casi siempre se me cae esta cosa! ¡Y no sirve! ¡Menos mal que tengo conexiones! ¡Oh, seguridad! ¡Ven aquí ahora! ¿Quieres un poco de oro? ¡Eso creí! ¡Que sea rápido o bien! ¡Lo tengo, chica! ¡Un teléfono nuevo! ¡Eso es el mejor! ¡Mira esta cosa! ¡Y es todo mío! ¡Oye! ¡Shh! ¡Aquí! ¿Qué? ¿Quieres algunas de estas joyas finas? ¡Bien, eh! ¡Es un montón de basura! ¡Es lo mejor que puedo hacer! ¿Esta cosa envía mensajes? ¡Oh, quisiera dinero! ¡Otra tarde fascinante! ¿Ya toca cenar? ¡Qué alivio! ¡Me pregunto qué habrá hoy! ¿Esto siquiera se come? ¡No se lo daría a mi perro! ¡Asqueroso! Espera, ¿qué tiene Emma? ¡Wow! ¡Estoy lista! ¡Debe ser comida japonesa! ¡El sushi fresco es mi favorito! ¡Eso quería! ¡Sí, se ve delicioso! ¡Es una cena, no un espectáculo! ¡Guardias, adiós! ¡Fue bueno mientras duró! ¡Oye, un minuto! ¡Lo tengo! ¿Las paredes son huecas? ¿Aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Bingo! ¡Aquí vamos! ¡Un poquito más! ¡Estoy progresando! ¡Y desordenando! ¡Hecho! ¡Un poco más lejos! ¡Fácil! ¡Lo logré! ¡Es magnífico! ¿Qué está pasando allá? ¿Zara escapó? ¡Guardias! ¡Rápido! ¡Mucho mejor! ¡Hola, Emma! Esto no está bien Yo creo que sí ¡Qué cómodo! Y tengo mis dulces ¿Cuál? No rechazo al chocolate ¡Crujiente y pegajoso! ¡Uy! ¡Agua estúpida! Ya veo por qué me mojo ¡Ah, bien! ¡Eso fue delicioso! ¡Ah! ¡Un envoltorio! ¡Casi tan bueno como el real! ¡Un minuto! ¡No más agua para mí! ¡Mmm! ¡Todo listo! ¡Otro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡Soy rica! ¡Oye! La basura de un compañero es el tesoro de otro ¡Hagamos que llueva! ¡Ese clima sí me gusta! ¡Y la parte complicada! ¡Casi lo tengo! Damas y caballeros ¡Vean el paraguas de caramelo! ¿No es magnífico? ¡Hola! Gran jugo, ¿cierto? ¡Caíste! Y también en la segunda broma ¡Estás empapada! ¿Qué? ¿Eres de la policía especial? ¡No! ¡No quiero ir a prisión! ¡Oye tú! ¡A dormir! ¡Ay, ok! ¿Ya se fue? ¡Es mi oportunidad! ¡Vamos, cuchara! ¡A trabajar! ¡Moveré esto! ¡Debo salir! ¡Cabar un túnel es muy duro! ¡Achú! ¡Cuánto polvo! ¡Sigamos! ¡No me dormí! ¿Qué fue eso? ¡Sí! ¡Escapé! ¡Ya! ¡Ay, no! ¿Es un sueño? ¿Aún duermo? ¡No volveré! ¡Toma! ¡Ataque de polvo! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Eres malo en tu trabajo! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué alto! ¡Ah! ¡Hola! ¡Me llamo Ava! ¡Un placer! ¡Llame Ava si no te importa! ¡Vamos, esposas! ¿No es demasiado? ¡Vaya! ¡Casi pude! ¡Ay, qué incómoda! ¡No sirve! ¡Tal vez la otra cama! ¡Debo subir! ¡Ah! ¿Eso siempre estuvo aquí? ¡Ay, ni modo! ¡Tengo un compañero óseo! ¿Qué hace la guardia? ¡Tiene sueño! ¡Qué envidia! ¡Hola, huesitos! ¿Me ayudas? ¿Eh? ¡Oh! ¡Un avión con un mensaje! ¡Oh! ¡Pide mi ayuda! ¡A pintar mis dientes! ¡Ok, huesitos! ¡Dame los tuyos! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Mis dientes! ¡Se cayeron! ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso es aterrador! ¿Hola? ¡Sí! ¡Emergencia dental! ¡Oh! ¡Qué rápida! ¡Sus dientes se están cayendo! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Calma! ¡Le echaré un vistazo y te ayudaré! ¡Au! ¡Mis dientes! ¡Tranquila! ¡Yo me encargo! ¡Oh! ¡No puedo mirar! ¡Hola! ¡Soy el doctor que llamó! ¡Espere! ¿Qué? ¡Pero ya hay una dentista! ¡Ay, no! ¡El dentista real vino! ¡Aquí hay un impostor! ¡Manos arriba! ¡Espere! ¡Soy un doctor real! ¡Nos tienen! ¡Corre! ¡A dónde van! ¡Se quedarán ahí! ¡No! ¡No! prisión es tan aburrida. No hay nada que hacer aquí. ¿Qué cree que hace? ¿Qué? No escucharé nada más de ti. Vamos, puedo pasar las barras. Se acabó, debo hacer algo. Usaré una llave. Sí, la grande. Eso es. Oye, ¿buscabas esto? No tan rápido. ¿Haremos un sí o no? ¿Un qué o qué? Un reto de sí o no. Pon atención. Toma. ¿Te llevas lo que hay en tu cabeza? ¿Sí o no? Ah, creo que no. ¡Espera, me arrepentí! ¡Quiero papas! ¿No? Elegiste no. Mmm, deliciosas. Bueno, elijo sí. ¡Ah! ¿Pero qué? Bueno, dijiste que sí. ¿Qué elegiré? Ah, probaré con un sí. ¿Un pimiento? ¿Brumeas? Ok, lo comeré. ¡Picante! ¡Quema, quema, quema! Ahora esta cebolla. No me engañas. Elijo no. Sí, elegí bien. Ok, esta vez sí. ¿Qué? ¿Creba batida? ¿Por qué en la cara? Por doquier. Ok, elijo sí. ¡Asco! ¡Un huevo crudo! Hora de la llave. ¿Qué podría ser peor? Elijo sí. ¡Wow! ¿La llave? ¿Gané la llave? ¡Sí! ¡Te amo, llave! Ya quiero escapar. Sí, la ganaste. Vamos, úsala. ¿Espera, en qué? ¡Se derrite! ¡No es de verdad! ¡Es chocolate! Debiste ver tu cara. ¡Oh, cielos, gracioso! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya no quiero ver! Los fantasmas dan miedo. ¡Qué bueno que aquí no hay! En fin, mucho terror por hoy. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un fantasma! ¡Corran! Sí, mi plan funcionó. Buen trabajo, helicóptero. ¡Oh, palomitas! ¡Con permiso! Aquí están las llaves. Y esta quería. ¡Psst! ¡Oye! Tengo tu llave. ¿Qué? ¡Dámela! No es gratis. Te costará. Ok, aquí tienes gusanitos. Te costará más que eso. Genial, pero quiero más. ¡Uh, Oreo! Mis favoritas. ¿Qué más? ¡Ay, mis últimos dulces! Cuídalos. Buena puntería. Ok, acepto. Toma tu llave. No lo creo. Me quedo con eso. ¡No fui yo! ¡Fue ella! ¡Ella la robó! ¿Quién? ¿De quién hablas? ¡Refuerzos, ya! ¡Oh, una llamada! ¡Ayúdame! ¡Ya no lo soporto! Muy bien, la ayudaré. ¡Ay, qué sueño! ¡Oh, la limpiadora llegó! ¡Ignórame! Solo quitaré el polvo. Disculpa, ¿me ayudas? No alcanzo. ¿Lo intentas? Ok, dame eso. Mira cómo se hace. ¡Se distrajo! ¡Es mi oportunidad! ¿Qué fue eso? ¡Oh, me faltó una parte! ¡Uh, papel fuera! ¡Gracias por la ayuda! ¡Ah, espera! ¡Tienes polvo encima! ¡Basta, basta, basta! ¡Ya! ¿Funcionó? ¡Sí, la llave se le pegó! ¡Psst! ¡Oye! ¡Todo listo! ¡No lo creo! ¡Hizo eso por mí! ¡Salgamos de aquí! ¡Oye! ¡Mira mi solo de batería! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Sí, así es! ¡Levanta mi cuchara ahora! ¡Oh, me molestas! ¡Ding! ¡Con permiso! ¿Crees poder recuperarla? ¡Olvídalo! Disciplina. Si eres buena, te la devuelvo. Bien se fue. Me voy a escapar. ¡La puerta se abrió! ¡Puedo salir! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Me largo de aquí! ¡Oye! ¿Pero qué? ¿Y esa llave? ¡Me la das! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Oye! ¡A tu celda! Lo sé. No puedo creer que le diera una rosa. Pero ahora no sé cómo terminó. ¿Huesitos? Espera. ¿Qué tienes ahí? Un periódico. Hay algo dentro. ¡Una llave! ¡Eres un genio! ¡A despertar, prisioneras! ¡Arriba! ¡Salgan de la cama! Se acabó. Te sacaré yo misma. Oye, ¿no me oíste? Dije que se levanten. Ok. Hora de irme. ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Escapé! Y ahora tú te quedas. No, no, no. ¿Qué haces? Me largo. Adiós. Bien, señoritas, ¿están listas? Todas. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Lo compraría? ¡No puede ser! ¡Este pelo es tan lindo! Lástima que no puedo ir a la peluquería. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Esto es algo que necesito! ¡Pero estoy atrapada en esta estúpida celda! ¡Guardia! ¡Sí! ¡Necesito este gran diamante! ¡Ven aquí! ¿De acuerdo? ¿Qué es esta cosa? En fin. Así que necesito un anillo muy bonito. Problemas de niña rica. ¡Vamos! Creo que puedo manejar esto. Estoy esperando. Bien, ¿estás lista? ¡Tadá! ¿Ah? ¿Plástico? ¡Claro que sí! ¿Te parece que uso plástico? Ah, por supuesto que no. Menos mal que soy paciente. Vale, esto me gusta más. ¿Lo ves? ¡Vaya! ¡Esto es precioso! ¡Y tan salsa como esa sonrisa! ¡Hazte una foto mental! ¡Ya sé! Parece que no hay nadie en casa. ¡Ya está aquí! ¿Lo que no haría por una manicura? ¿Quién va por allí? ¡Estoy tan cerca! ¡Nada de tocar, humano! ¿Pero qué? ¡No! ¡Soy tan pobre! ¡Oh, sí! ¡Mío! ¡No lo creo! ¡Ah! ¡Te hará mejor que corras! ¡Te tengo! ¡Ah! ¡No! ¡El diamante! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Oh! ¡No voy a morderte demasiado fuerte! ¡No! ¡Por favor! ¡El diamante! ¡El diamante! ¡No me lo puedo creer! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No puedo creer que vaya a lograrlo! ¡Estoy tan cerca! ¡Ya voy! ¡Vaya viaje! ¡Pero aseguré la mercancía! ¡Lo puedes creer! ¡De verdad! ¡Por favor, pónmelo! ¡Me queda perfecto! ¡Es magnífico! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Por las molestias! ¡El placer fue todo mío, señorita! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¿Qué es esa cosa brillante? ¡Ey! ¿Puedo tener algo también? ¿Un anillo como el suyo? ¡Ya sé! ¡Y esto no te costará un centavo! ¡Bueno! ¡Un diamante naranja! ¿Ves? ¡Mi primer anillo de diamantes! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es increíble! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Qué bella durmiente! ¡Una bella durmiente muy rica! ¡Un placer hacer negocios! ¡Es día de pago para mí! ¡Es mi secreto mejor guardado! ¡Ah, sí! ¿Qué es ese olor? ¿Flores frescas? ¡Son preciosas! ¡Y baratas! ¿Era necesario? ¡Por aquí! ¡Sí! ¡Como quieras! ¡Como quieras! ¡Ah! ¡Oh, rayos! ¿Aquí? ¡Bien! ¡Quédate muy quieta! ¿Lista? ¡Uno, dos, tres, queso! ¡Ey! ¡Es una foto, ¿entiendes? ¡Equipo reunido! ¡Gracias! ¡Estoy tan bien! ¡Estás lista! ¡Gracias! ¡Una más! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Si pudiera arreglar esta mosca! ¡Así! ¡Mejor! ¡Vale! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Eso es de lo que estoy hablando! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Me estás dando vida! ¡Empuja los hombros hacia atrás! ¡Sí! ¡Se ve genial! ¡Quieta! ¡Genial! ¡Lo tengo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Se acabó el sueño! ¡Sí, señor! ¿Cómo? ¡Fue divertido! ¡Vámonos! ¡Date la vuelta! ¡Sostén esto! ¡Sí! ¡Justo así! ¡No sonrías! ¡De acuerdo! ¿Sonreír? ¡No! ¡Oh! ¡No te muevas! ¡Eh! ¿Qué? ¡No estoy sonriendo! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No lo entiendo! ¡Yo tampoco! ¿Sonrisa? ¡No! ¿Entendido? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Dale! ¡No estoy posando! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué está pasando aquí? ¡No lo entiendo! ¡Mmm! ¡Mantente seria así! ¡De acuerdo! ¡Ahora mira de frente sin sonreír! ¿Preparada? ¡Eh! ¡Me rindo! ¡Me ocuparé de esto yo mismo! ¡Por suerte aprovearte en la escuela! ¡Sí! ¡Eso está muy bien! ¿Lo ves? ¡No lo ves bonita y seria! ¡Guau! ¡Mi primer retrato! ¡Esto es impresionante! ¡Hola, presa! ¡Hola, presa! ¿Quieres ver tu ficha policial? ¡Gracias! ¿Es una broma de mal gusto? ¡Me veo terrible! ¿Cómo pudiste dejarme posar así? ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Eres el peor fotógrafo de la historia! ¿Escuchaste eso? ¡Eso fue un poco dramático! ¿No crees? ¿Hay alguien ahí fuera? ¡Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo! ¡Tener hambre apesta! ¡A cenar! ¡Huelo algo! ¡Me vendría bien comer algo! ¡Hola, guardia! ¿Tienes algo de comida? ¡Oh, sí! ¡Fideos ramen calientes, de hecho! ¡Podría ser comida para perros! ¿No quieres videos, eh? Bueno, ¿qué puedo conseguir con esto? ¿Algo bueno, seguro? ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Puedo trabajar con esto! ¿Alguien quiere una hamburguesa? ¡Toma lo que quieras! ¡Vaya! ¡Tienen una pinta estupenda! ¡Mira esto! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¿Son hamburguesas? ¡Por favor, señor! ¡Yo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Allá vamos! ¡Ahora voy! ¡Ven! ¡Ven! ¿Me das una? ¡Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo! ¡Por favor! ¡No sé si tengo algo! ¿Qué te parece esto? ¡No! ¡Estás loca! ¡Espera! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Apuesto a que podría alcanzar algo! ¡Créeme! ¡No puedes! ¡Oye! ¡Mírala tratando de comer! ¡Buen intento! ¡Esto es inútil! ¡A menos que... ¡Tenga una idea! ¡Espera! ¡Oye! ¿Este es mi walkie? ¡Oh! ¡Está bien! ¿A dónde se fue? ¡Será mejor que revise! ¡No puedes esconderte de mí, presa! ¡Sal de una vez! ¡Tengo que informar de esto! ¿Se ha ido? ¿Funcionó? ¡Esa hamburguesa es casi mía! ¡No hay moros en la costa! ¡Lo quiero todo! ¡Oye! ¡Me lastimas! ¡Wow! ¿Quién es el guardia guapo? Me perdería en sus ojos. Sus labios se ven suaves. ¡Cielos! ¡Ya voy! Soy inocente, ¿sabes? Al menos tengo vista. ¿No llevo maquillaje? ¡No puedo vivir así! ¡Mis chicas ayudarán! ¡Bela! ¿Tu fianza? ¿No? ¿Qué tal esto? ¿No? ¿Caramelos? ¡No! ¡Maquillaje! ¡Maquillaje! ¡Ya vamos! Ya este día, soñé que había una fiesta. Con mi guardia de prisión. ¿Qué tal me veo? ¡Parezco una pizza de pepperoni! Debo maquillarme. ¿Qué tal? ¿Ah? ¡Oye, es Bella! Iré a rescatarla. Cuando un amigo pide ayuda, no lo pienso. Haré una entrega especial. ¡Copiado! ¡Es Chloe! ¡Bien, tengo la mercancía! ¡Esta cosa es estrecha! ¿Ah? ¿Qué pasa ahí dentro? ¡Es el bloque de Zelda C! Déjame evaluar las cosas. ¿Guardia durmiendo? ¡Listo! Un tipo bien parecido. Y parece algo familiar. Pero tengo una misión pendiente. ¡Deprisa! ¡Vete lejos! ¡Buena atrapada! ¿Está despertando? ¡He visto esa barbilla en alguna parte! ¡Déjame subir! ¡Wow! ¡Fuera de aquí, espinillas! ¡Ya me siento mejor! ¡Disculpe, señor! ¿Señor? ¡Ah! ¿Quiénes son ustedes? FBI. ¿Lo conoces? ¡Wow! ¡Bienvenida a este bloque! Solo deme 10 minutos. ¡Buen chico! ¡Funcionó! ¡Bela! ¡Aquí! ¡Bela! ¡Bela! ¿Qué? ¡Soy yo! ¡Gabby! ¿Si eres tú? ¿Qué trajiste? ¡Tu paleta de sombras favorita! ¡Cuídala, ok? ¡Mucho! ¡Eres la mejor! ¡Digo, gracias! ¡Soy buena siendo agente secreto! ¡Oh, gracias! ¡Buen trabajo! ¡En serio es buena! ¡Extrañé tanto esto! Nadie mira, ¿verdad? ¡Mi teléfono! ¿Qué hace Gabby como enfermera? ¡Claro! ¡Oh, mi pecho! ¡Me estoy quemando! ¡Oh! ¡Sí que moriré! Esto dolerá. ¡Mi garganta se cierra! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Envíen un médico! ¡Está funcionando! ¡Enfermo, eh! ¡Vaya día ocupado! ¡Es la prisionera, no yo! ¡Pues vaya actitud, amigo! ¡Hola! ¡Pondré ese corazón como estaba! ¡Rápido! ¡Toma esto! ¡Traje tus favoritos! ¡Gracias! ¡Ya te ves mejor! ¡Debió ser un insecto! ¡Uy! ¡Me hiciste ver sensual! ¡Eres la mejor! ¡Nos vemos luego! ¡Ah! ¡No! ¡Suena muy mal! ¡Oh, no! ¡Me siento bien! ¡Cómo quieras! ¡Oh! 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 ¡Santa! ¿No es algo temprano? ¡Es septiembre! ¿Y? ¡Tengo carga pesada este año! ¿No amas estos? ¡Te acordaste! ¡Gracias, Santa! ¿Puedo hacer mi ronda? ¡Feliz Navidad! ¡Oí que has sido una buena chica! ¡Ah, no, gracias! ¡Soy yo! ¡Solo hazlo! ¿Ves? ¡Guau! ¡Lo quería tanto! ¡Mejor vuelvo con los elfos! ¡Oye, Santa! ¿Tienes más de estos? ¡Qué codicioso, amigo! ¡Ah! ¿Ya es hora de cenar? ¡Gracias! ¡Se ve delicioso! ¡El objetivo es llenarte! ¿De amor? ¡Pasaré de eso! ¡Oh, nunca se enamorará de mí! ¡Esto es basura! ¡Le daré el mejor uso! ¡Apunta y fuego! ¡Esto es divertido! ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¡Pasco! ¿Qué hacía en el suelo? ¡Y en todos lados! ¡Tienes un gran problema! ¡Espero estés feliz! ¡Sí! ¡Ven, refuerzo! ¡Yo me encargo! ¡Podré con el desorden! ¡Menos mal que vine! ¿Lista? ¡Traje tu favorito! ¡No sabes cuánto quería estos! ¡No puedo permitir que los vean! ¡Actúa normal, normal! ¿Perdón? ¡Hola, amiga! ¿Es tu hermana mayor? ¿Y ese oso de peluche? ¿Crees que nací ayer? ¡Sé que escondes aquí! ¡Qué raro es todo peluche! Bueno, qué incómodo. ¿Política de prisión, captas? ¡Supongo! Tienes cinco minutos. Es todo. ¡Vela! ¡Te extrañé! Tengo tanto que... ¡Mira! ¿Lo captas? ¿Son pestañas? ¡Las eché de menos! ¡Fabuloso! ¡Me siento hermosa! ¡Hurra! ¿Dónde está? ¡Oye! ¿Ah? ¿Por qué me mira así? ¿Sigue mirándome? ¡A comer, presa! ¡No me digas! ¡Wow! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Au! ¡Wow! ¡De verdad brillas! ¡Esos ojos! ¡Esos labios! ¡Las tengo! ¡Nos vemos! ¡Iré a un lugar mejor! ¡Vuelve aquí! ¡Pagarás por esto! ¡Tú haces que la prisión se sienta bien! ¿Qué haría yo sin ti? ¡Esta cama es tan cómoda! ¡Quiero que viene el bebé! ¡Guardia! ¡Ven! ¡Es todo ese ruido! ¡No es obvio! ¡Ayúdame! Bueno, si lo pones así, saquemos al bebé. ¡Eso fue fácil! ¡Eso fue estresante! ¡Qué bueno que terminó! ¡Saquemos al pequeño a pasear! ¡Oh, déjame abrirte! ¡Nos vemos! ¡Qué bueno que se fue! ¡Si quiere puedes salir de aquí! ¡Con dinero puede hacer lo que sea! ¡Celda ordenada, mente ordenada! ¡Esto es tan relajante! ¿Cómo estás, pequeño? ¿Cómo doy feliz? ¡Mami va a cuidar de ti! Bueno, de vuelta a esto. ¿Haría silencio? ¡La, la, la! ¡Limpiando la celda! ¿No debería limpiar una criada? ¡No estoy feliz ahora! ¡Mamá! Silencio, cariño. ¡Mami intenta descansar! La voz de mamá te tranquiliza, ¿no? Te cantaré una canción de cuna. Tal vez no sea una mala idea. Solo tomaré esto. ¡Cerca! ¡Solo un poco más! ¡Lo tengo! Le daré una serenata a mi bebé. ¡La, la, la! ¿Qué es eso? ¡Shh! ¡Está bien! ¡Oh, sí! ¡Chú, chú! ¡Por favor, para! Todos se creen críticos. Está bien, tengo una idea. Tomaré una pista. Ese era el problema. Digo, yo soy increíble cantando. ¡Oh, sí! ¡La, la, la! ¡Eso es horrible! No llores, cariño. Lo lamento mucho. ¡No me gusta, mami! ¡Shh! ¡No llores! ¡Calma, bebito! ¡Woo! ¡Mi bebé no me escucha! ¡Pero tengo un plan! ¡Haré mi propio micrófono! ¡Es hora de trabajar! ¡Aquí vamos! Yo hablaré en esta lata y pondré la otra y pondré la otra en mi pancita. ¡Oh, la pequeña! ¡Eso es mejor! ¡Me voy a dormir! ¡Oh, wey! ¡La, la, la, la! ¡Oh, funcionó! ¡Cierra tus ojos! Así que así es, ¿no? ¡Dos pueden jugar a eso! ¡La, la, 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 la! ¡Por favor, ¿podrías callarte? ¡Ay, me rindo! ¡Sólo queda una cosa por hacer! ¡Yuhu! ¿Me llamó, señorita? Toca algo relajante. Este es un clásico. ¡Perfecto! ¿Qué te parece? Cualquier cosa es mejor que tu canto. ¡A dormir! ¡Uf, por fin! ¡Está bien, ya está! ¡Guau, eso suena muy bien! ¡Pero me quedo con mis latas! ¡Ay, tengo hambre! ¡Hora de comer! ¡Dame, dame! ¡Aquí tienes! ¡Ay, intento contar mi dinero! ¡Dame eso! Me pregunto qué será hoy. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Mmm, sabroso! ¡Pruébalo! ¿Te gustará? ¡Huele asqueroso! Creo que voy a vomitar. ¡Tú te lo pierdes! ¡Mmm, está increíble! No hay forma de que coma eso. ¡Ni siquiera puedo verlo! ¡Pero quiero comida, mami! ¡Tengo hambre! ¡Ay, tú siempre tienes hambre! ¡Mmm, creo que sé qué hacer! Tomaré mi teléfono. Lo guardo aquí. Nunca se es demasiado cuidadoso. Estamos en la cárcel, ¿no? Hay delincuentes por doquier. Debí pensarlo antes. ¡Haré una llamada! ¿Qué está haciendo ahora? Nunca entenderé a los ricos. Vamos, contesta. ¡Mmm, pero qué buena salchicha! ¿Sí? ¿Qué quieres? Mi bebé tiene hambre. ¡Y la comida de la prisión es horrible! ¡Alto! ¡Escuché suficiente! No lo entiendes. ¡Me sirvieron avena! ¡Hey! ¡Ven aquí! ¡Hay que ayudar a esta señora! ¡Cómprale algo! ¡Oh, eso es genial! ¡Gracias! ¡No me llames otra vez! ¡Con esto basta! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Guau! ¡Estoy tan feliz! ¡Dios, ese estuvo delicioso! ¡Seguro que sí! ¡Quiero esa receta! ¡Y al fin podemos descansar! ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese? ¡Mucho mejor! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Miren cuánta comida! ¡Mmm! ¡Una pizza recién horneada! ¡Voy a disfrutarla! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Le pondré crema batida! ¿Habla en serio? ¡Mira! ¡Es una obra de arte! ¡Y ahora un poco de sushi! ¡Mis antojos son extraños! ¡Pero a quién le importa! ¿Qué más? ¡Un poco de mostaza! ¡Le falta más! ¡Oh! ¡Y esas fresas lucen geniales! ¡Ahora está lista! ¡Guau! ¡Se ve deliciosa! ¡No puedo esperar! ¡Woo! ¡Es hora de comer! ¡Lo quiero todo! Puse bien. Yo quisiera una pizza. Llamaré a mi esposo. ¡Hola! ¡Mi teléfono no sirve! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Me traerías comida? ¡Gracias! Pizza y chocolate para untar. ¿Quién lo habría dicho? ¡Uy! ¡Guau! ¡Se me hace agua la boca! ¡Oh! ¡Mi comida llegó! ¡Hola, cariño! ¡Ay! ¡Cómo extraño tu bigote! ¡Hola, nena! ¿Estás siendo buena con mamá? ¡Papá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Las extraño mucho a las dos! ¡Es todo lo que pude conseguir! ¡Oh! ¡Gracias, cariño! ¿Dos manzanas? ¡Mis favoritas! ¡Eres el mejor! ¡Basta! ¡Me avergüenzas! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡También tengo este chocolate! ¡Me estoy poniendo sentimental! ¡Gracias! ¡Está vacío y no me arrepiento de nada! ¡La vida es genial! ¡Eso es asqueroso! ¡Intenta vivir con ella! ¡Te veré pronto! ¡Creo que me voy a enfermar! ¡No, en serio comí demasiado! ¿Dónde estoy? ¡Ah, cierto! ¡Es la prisión! ¡Qué deprimente! ¿Qué sucede contigo? ¡Me aburro! ¡Hagamos algo! ¡Tú, tú, tú! ¡Nunca es suficiente para ti! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal unas papitas? ¡Déjame ver! ¡No! ¡Me estoy esforzando! ¡Esperaba eso! ¡Debe haber algo que pueda hacer! ¡Creo que lo tengo! ¿Qué tal algo de dinero? ¿Es broma? ¿Qué quieres? ¡No me grites! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Terremoto! ¡Eres tú! ¡No puedo pararla! ¡Ayúdame! ¡Oye, guardia! ¡Entra! ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¡Mi bebé se aburre! ¡Veamos! ¡Tal vez esto ayude! ¡Es suave y esponjoso! ¿Ah? ¿Una pelota? ¡De nada! ¡Diviértete! ¿Eso es todo? Bueno, aquí vamos. ¡Oh, linda! ¿Mejor? Al fin dejó de llorar. ¿Dónde estuviste toda mi vida? ¡Es lo mejor que he visto! ¡Genial! ¡Por fin podré dormir un poco! ¡Exprimiría esto todo el día! ¡Oh! ¡Eso no es bueno! ¡Mi pelota! ¡No, no! ¡Todo menos eso! ¡Porque esto me pasa a mí! ¡Por favor, para! Debería ayudarla. ¿Pero cómo? ¡Oh, ya sé! Tomaré esta cuchara. Y a raspar esta pared. Para recoger el polvo. Necesito un poco más. ¡Con eso basta! ¡Y ahora, un globo! ¡Vierto el polvo al globo! ¡El embudo lo hace más fácil! Lo sacudo un poco para meterlo todo. Ahora le hago un nudo. Pero falta decorarlo un poco más. ¡Qué globo tan lindo! ¡Se siente muy bien apretarlo! ¡Lo siento mucho! ¡Pero mami no puede ayudarte ahora! ¡Oye, Cheryl! ¿Qué quieres? ¡Esto es para ti! ¿En serio? ¡Oh, genial! ¡Gracias! ¡Seguro, compañera! ¡A mi bebé le va a encantar! ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Me encanta! ¡Es mi nuevo juguete favorito! ¡Qué alivio! ¡Puedo sentir cómo mi estrés se va! ¡Esto es justo lo que deseaba! ¿Qué pasa con todas estas barras? Supongo que estoy atrapado aquí. ¿Estoy en la cárcel? ¡Oh, no! ¿Alguien puede sacarme de aquí? ¡Esto tiene que ser suficiente! ¡Cinco mil! ¡Mira ese estúpido bigote! ¡Es hora de divertirse un poco! ¡Hola! ¿Luzes guapo hoy? ¿Demasiado bueno para un preso? ¡Tráeme a mi estilista! ¡Embelléceme! ¡Y hazme más hermosa! ¿Cómo me veo? ¡Fabulosa, estoy segura! ¿Te gusta lo que ves, oficial? ¿Es la misma persona? ¡Son los mismos labios! ¡Wow! ¿Quiere que vaya? ¡No tienes que torcer mi brazo! ¡Oh, sí! ¡Cariño, estoy en casa! ¡Pensé que nunca llegarías! ¡Vine tan rápido como pude! ¿Estás loco? ¡Deberías estar avergonzado de ti mismo! ¡Volvamos al trabajo! ¡Me estaba acercando mucho! ¡No hay nada que hacer por aquí! ¿Esa linda oficial está aquí? ¿Alguna vez se interesará en mí? ¡Hola, David! ¿Quieres condimentar este martes y salir de aquí? ¡Oh, sí! ¡Eso nunca sucederá! ¿Perdón? ¡Oh, nunca lo diré! ¿Qué pasa allá adentro? ¡No pude atraerla! ¡Mi cabello es un desastre y no tengo un espejo aquí! ¿Crees que mi cabello está bien ahora? ¿Qué está haciendo ahí adentro? Parece un loco, ¿no? ¡Está bien, chico! Oficialmente ha perdido la cabeza. Quizá tenga fiebre. ¿Qué? ¡Será mejor que busque un médico! Espero que sean lo suficientemente afiladas. Y tranquila. ¿Qué he hecho? ¡La acabo de romper! ¡No puedo creer que esto haya pasado! ¿Qué? Estuve despierto todo este tiempo. ¿Por qué está llorando? ¡Mujeres! ¡La ayuda está en camino! ¿Ah? ¡Escuché que tenemos una uña rota! ¡Fue un accidente, lo juro! ¡Es solo una mala rotura! ¡De vuelta al país de los sueños! ¡Eh, perfecto! ¿Qué? ¿Quieres ganar el doble de propina? ¡Supongo que sí! ¡Haz tus cosas! ¡Agradable y fuerte, de acuerdo! ¿Qué te parece eso? Desbloquearán algo de diversión, ¿eh? ¡Probemos esta cosa! ¿Dónde está el ojo de la cerradura de esta cosa? ¿Es una pantalla? ¡Oh! ¡Hola! ¡No me digas hola! Necesitas mi pulgar, ¿lo entiendes? No puedo replicar su huella digital en esas uñas. ¡Adiós, señorita! ¡Buen intento! ¿La dama de las uñas? ¡Oye! ¿Tienes tiempo para esto? ¿Estás loco? ¡Hazlo tú mismo! ¡Gracias! ¡Puedo hacer mucho con esta cosa! ¿Cómo salir de este basurero? ¡Casi! Bueno, algo así. ¡Este es un trabajo muy duro! ¡Oh, oh! ¿Cuánto tiempo llevas ahí parado? ¿Oficial? ¿Eso significa que estoy en problemas? ¡Oh, me atrapaste! ¡Valió la pena intentarlo! ¡Ya lo veremos! ¡Oh, rayos! ¡Listos! ¡Apunten! ¡Y fallé! ¡No puedo hacer nada bien! ¡Hola! ¡Tengo un trabajo de limpieza para ti! ¡Estoy aquí! ¡Hay una situación aquí! ¡Oh, ya veo! ¡Oh, bien! ¡Me encanta la manzana verde! ¿El pago? ¡De acuerdo! ¡Toma! ¡Es un trabajo duro! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Hablando de trabajos! ¿Qué tal si me sacas de aquí? ¡Te va a costar! ¡No lo sé! ¡Bien! ¡Quizá! ¡Fue un placer trabajar contigo! ¡Nos vemos! ¡Será mejor que me deslice! ¡Eso fue genial! ¡Alguien tiene que hacer algunas compras! ¡Mira esa trapeadora! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Wow! ¿Alguien más escuchó eso? ¡Ahí está! ¡No importa si tomo esto! ¡Wow! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Primero corta la trapeadora! ¡Ahora toma tu gorra de béisbol favorita! ¡Voltéala y pon pegamento caliente debajo de la banda! ¡Pega los extremos de las hebras! ¡Sigue! ¡Los quieres alrededor de toda la gorra! ¡Sigue! 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 ¡No pertenezco aquí! ¡Lo tengo cubierto! ¿Cómo pudiste entrar allí? ¡Así está mejor! ¡Aprecio tu ayuda! ¡Sí! ¡Ahí lo tienes! ¡Te veo luego! ¡Espera! ¿Qué? ¿Me acaban de encerrar? ¡Lo voy a atrapar! ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¡Quietos! ¡Presos! ¡No van a ninguna parte! Una vez criminal, siempre criminal ¡Finalmente recibí mi paquete! ¡Me pregunto qué hay en esta cosa! ¡Oh! ¡Esto será muy útil! ¿Oh? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué su cabeza se ve rara? ¡Muéstrate! ¿Te pasa algo? ¿Por qué no te das la vuelta? ¿Estás enferma? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Eres un monstruo! ¡Vaya! Esta máscara da más miedo de lo que pensaba Debería haber pensado esto antes ¡Estoy tan cerca! ¡Alto! ¡Pon tus manos donde pueda verlas! ¡Ah! ¡La diversión se acabó! ¿Eh? ¡Ups! ¿Qué es toda esta basura? ¡Espera un minuto! ¡Tengo la mejor idea! ¡Guau! ¿Qué está pasando con ese tipo? ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando ahí? ¡Será mejor que me respondas! ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Ya voy! ¡Vas a darte la vuelta ahora! ¡Guau! ¿Qué rayos es esto? ¡Porque es muy gracioso! ¡Oye! ¡Te estás riendo! ¡Un minuto! ¿Pueden creer lo de este chico? ¿Una máscara de papel? ¡Detente, hombre! ¡Me estás matando! Bueno, al menos ya no me aburro. Segundo verso igual al primero. ¡Oh, mira, esto tiene gigante de Nutella! Sí, definitivamente eso es algo que quiero. ¡Oh, rayos! No tengo suficiente dinero. ¡Oh, sí! Fácil y dulce dinero. ¿Un dólar? ¡Oh, de eso estoy hablando! ¡Soy rico! Será mejor que compruebe que tengo suficiente dinero conmigo. ¡Oh, no! ¿Qué pasó con todo mi dinero? ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Una ladrona! ¿Qué acaba de suceder? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¡No es justo! Todavía no puedo creer que esté aquí. Esto es ridículo. Esta comida es absolutamente terrible. Y ahora también se ha ido. Supongo que podría quedarme aquí. No hay nada más que hacer. ¡Duna! ¿Qué es ese aroma? ¡Oh, Dios mío! ¡Una dona! ¿De dónde vino? ¡No puede ser! ¡Me metiste algo de comida! Por supuesto, para eso están los amigos. Pero manténlo en secreto. Estoy tan emocionada de comer esta dona que ni siquiera puedo expresarlo. ¡Oh, no! ¡Ahí está la guardia! Algo no parece estar bien. Oye, estoy trabajando en mi fuerza de agarre. ¿Crees que es impresionante? Mira esto. No puede ser. No puede ser. ¡Definitivamente soy más fuerte que eso! ¡Mira mi show de armas! ¡Bam! ¡Bíceps! ¿Qué piensas de eso? ¡Wow! ¡Sí que son impresionantes! ¡Caray! Tendré que trabajar más. ¡Sí! ¡Así es! ¡Sigue caminando con esos músculos débiles! ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me dejé llevar demasiado! ¡Eh! Todavía sabe bien. Muy bien. ¿Hay alguien cerca? ¿No? Ahora es mi oportunidad de comerme esta barra de chocolate. ¡Oh, Dios mío! ¡Me encantan los sneakers! ¡Sí! ¡Esto es exactamente lo que necesitaba! ¡Oh, oh! Siento que estoy siendo observada. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Sabes las reglas! ¡Oh! ¡Bien! ¡Como sea! ¡Así es! ¡Dámelo! Aquí está. Eres la peor quitándome mis dulces. ¿Ya era por eso? ¿Por qué no lo haces? ¡Delicioso! ¿Qué demonios? ¡No puedo creer que se lo haya comido! De acuerdo. Veamos si puede superar esto. ¿Un rey? Esa es una carta bastante alta. Me pregunto si puedo vencerla. ¿Pero qué opinas de esto? ¿Así es? Me quedaré con todas las ganancias ahora. Oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye! ¡Gané! ¡Justamente! ¡No puedo creer que me hayas traicionado así! ¡Auch! ¡No puedo creer que me traicionara así! ¡Vamos por aquí! ¡Auch! ¡Me duele mucho el ojo! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, no! ¡Fuimos atrapados! ¡Un comercio ilegal de bocadillos! ¡No voy a tolerar esto en absoluto! ¡Muy bien! ¡Tengo mi carrito! Pon todo tu contrabando en el carro al salir. ¿Eso es todo? Creo que sí. Ahora ocuparme de ti, el cabecilla. ¡Vamos! ¡No voy a dejar que te salgas con la tuya! ¿Hay algo en esta caja? ¿O qué tal el baño? ¿Estás escondiendo cosas aquí? Sé que estás escondiendo cosas por aquí en alguna parte. ¿Debajo de las almohadas? No. ¿Dónde está...? ¡Oh! ¡Estoy cayendo! ¡Vaya, vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Papitas y más comida chatarra! ¿Quieres uno de estos? Realmente amo mis nuevas esposas. Son tan brillantes. ¡Ay, vaya! ¡Eso realmente duele! De acuerdo, esta planta se ve bien. Debería funcionar. Señorita, disculpe. Espere, por favor. Necesito asegurarme de que no trae contrabando. Tendré que escanearla antes de que entre. Hemos tenido un aluvión de comida de contrabando colándose. No estaría tratando de colar comida a escondidas, ¿no? Muy bien, parece que puede pasar. Me pregunto cómo es realmente este escáner. treinta y uno. Treinta y dos. Oye, ¿quién eres tú y qué quieres? Oye, soy yo. ¿Qué te parece mi disfraz? ¡Increíble! Pero, ¿qué pasa con esa planta? Mira esto. Es la hora de la merienda. ¿Por qué estás comiendo tierra? Eso es asqueroso. ¿Quieres probar? No te preocupes, te mostraré lo que hice. Puse unas galletas Ori en un tazón. Y luego utilicé un mortero para desmenuzar las galletas en pedazos. Simplemente las aplasté hasta que se volvieran lo suficientemente pequeñas. Ahora es tierra de galletas. Y luego la tiré en la maceta. ¡Wow! ¡Eso es tan asombroso! Muy bien, pásamela. Muchas gracias. Muy bien, planta. Tú y yo seremos amigas ahora. Pero primero me vendría bien un bocado. Mmm, eso es realmente delicioso. ¡Oh! Tengo una gran idea. ¡Está bien! ¡Ven acá! ¡Siguiente! Paga primero, por favor. Está bien. Aquí tienes. Justo en tu bolsillo. Muy bien. ¡Siguiente! No, no es gratis. ¡Este video es divertidísimo! Es hora de un bocadillo. Este se ve bien. ¡Wow! ¿Qué rayos? ¿Es esto un jacuzzi? Mmm, ¿qué rayos es esto? Bueno, supongo que será mejor quemar que otro día en la pared. ¡Yuck! ¿Por qué la mía eso? ¡Bua! Otro día de descanso, supongo. Dios mío, tengo tanta hambre. Ojalá tuviera algunos bocadillos. Mmm, ¿qué está pasando allá? Solo necesito ver si puedo alcanzar eso. ¡Bua! ¡Bua! Sí, quité la pegatina de la pared. Solo tengo que enrollarla y ponerla en la tapa. Y ahora también pondré el chicle dentro. ¡Perfecto! Creo que esto va a funcionar. Bien. Ahora simplemente bajaré esto por el desagüe. ¿Ah? Quizás es un mensaje para mí. Sí, definitivamente hay algo dentro. Desenrollémoslo y veamos qué dice. ¡Ah! Un mensaje de no comer ni beber. Espera, tengo una idea. Tengo mis cintas de goma y una pinza para el pelo. A continuación, pegamento de azúcar y un poco de pincel. Y luego pintaré el pegamento de azúcar sobre la pinza de cabello. Y luego pegaré las cuerdas y las cintas de goma. Esto se está convirtiendo en un gran bocadillo. Y ahora lo terminaré con una pequeña tira de cinta. ¿Ah? ¿Quién viene por el pasillo? ¡No puede ser! ¡Me encanta recibir visitas! ¡Oh! Guardia, se va a quedar. Oiga, ¿le importa si le doy mis pinzas para el cabello? Bueno, lo permitiré. ¡Listo! Hice esto especialmente para ti. Ah, ¿de acuerdo? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Gracias! De acuerdo, ya es suficiente tiempo de visita afuera. ¡No puedo creer que me haya traído unos dulces a escondidas! ¡Eso es realmente delicioso! ¡Amo los dulces! ¡Qué demonios! ¡Mira lo que tiene! ¡Así es! ¡Tengo dulces! ¡Hey! ¡Sigue adelante! ¡Uf! Me duele mucho el estómago. Necesito algo de ayuda. ¿Qué te molesta hoy? Solo tengo un dolor de estómago terrible. Bueno, déjame echarte un vistazo entonces. Espera un segundo. ¿Qué es esto debajo de aquí? ¿Has estado comiendo dulces? No es de extrañar que estés enferma. ¡Mira todos estos envoltorios! ¡Sigue saliendo! ¡Increíble! También hay una bolsa entera de papitas. ¿Qué más tienes aquí debajo? ¿Qué más tienes aquí debajo? Olvida que me comí eso. No sé cómo puedes olvidar que te comiste un frasco entero. Esto es lo que necesitas para aliviar tu dolor de estómago. ¿En serio? Solo pastillas antiácidas. Bueno, está bien. Bueno, también podría tomar uno de estos. Quizás se me sienta mejor. Espera un segundo. Esto me da una gran idea. Todavía tengo esta bolsa de Skittles. Bien, sacaré todas las pastillas. Pondré los Skittles en los compartimientos pequeños y luego cubriré la parte trasera con papel aluminio. Y así tengo caramelos en un paquete de pastillas. ¿Qué está pasando ahí? Oh, todavía tengo la medicación que me dio. Bueno, eso es bueno. Solo toma eso y te sentirás mejor. Parece que se fue. Es hora de comer más bocadillos. Esto es lo que necesitaba. Ah, este parece mi coche. Ya he probado otros seis rojos. Menudo día. No puedo esperar a llegar a casa. Vámonos. ¡Ugh! ¡Mi pie! ¿Estás bien, hijo? Oficial caído, oficial caído. ¡Quieta! Delicioso refresco. ¿Hay algo mejor? La abuela apunta. Y falla. Una lata. No en mi guardia. ¡Alto ahí! Muévete, anciana. Entra ahí. Has cometido un gran error. No puedo concentrarme. Esa luz distrae mucho. Soy inocente. Te has equivocado de Pokémon. Eso es lo que dicen todos. Oh, nuevo compañero de Zelda. Dale un abrazo a la abuela. ¿Quieres ver algo genial? Este es mi billete para salir de aquí. Puedo caber dentro de esta bola. Y entonces me voy. ¡Qué imaginación tan activa! ¿Puedes caber en esa bolita? Y luego... ¡Oh, lo entiendo! Dame la mano. Tienes que sostener esto. ¡Uhú! Estoy muy confundida. ¿Y ahora qué? Atrás. Voy por ello. Apunta y marca. Y el público enloquece. ¿Viste eso? Despacio, despacio. ¡Ve a por ello, chica! ¡Dame, dame! Tráelo de vuelta. Necesitaba un buen masaje. ¡Oh! Me dio una descarga. ¿Qué pasa contigo? Tienes que sacarme de aquí. Usa el bate y surcaré el cielo con gracia. ¿Entendido? No debería ser tan difícil. Es un gruñón, ¿verdad? Bien, hagámoslo. Golpearé la pelota. ¡Ah! ¿De dónde salió esto? Es la hora del espectáculo. ¡Oh! No me siento muy bien. ¡Oh! Funcionó. Las ancianas realmente lo hicieron. Adiós. Adiós, perdedoras. ¿Y nosotras? ¡Oh! Pensé que ibas a decir eso. Me voy a arrepentir de esto. ¡Atrápalas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! No me sigan. Este Pokémon rueda solo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera un segundo. ¡Oye! ¿A dónde creen que van? Ah, sí. Esta puerta funciona bien. Déjame volver a poner esta cadena. Supongo que querrás esto. ¡Estuvimos tan cerca! ¿Cómo estará mi cartera de acciones? Sí, sigo quebrada. Tengo que salir de aquí. Pero voy a necesitar ayuda. Preferiría enviarlo por correo. Pero esto tendrá que gastar. ¡Oh! Y no olvido tirar de la cadena otra vez. ¡Oh, oh, oh! ¡Allá vamos! ¡Espera! La caca está volviendo a salir. ¡Soy yo! ¿Qué? Olvidé tomar mis pastillas. Esto no puede estar pasando. ¡Oh, dame eso! No, es una nota. Me pregunto qué dice. ¿Me ayudas? ¿Mi caca tiene problemas? Oh, es de Emma. Tengo justo lo que necesitas. Toma. Buena suerte, cariño. ¿Qué es esto? Tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Veamos lo que tengo. Ah. ¿Qué está haciendo? Alguien está tramando una fuga de la prisión. Sacaste eso del inodoro que más allá abajo. Siempre supe que era un portal mágico. ¡Nos vemos! Oh, yo no haría eso. Es demasiado tarde. Solo seguiré adelante. Como sea. Oh, no otra vez. Ah. Libertad. Bueno, hola. ¡Uf! No te atrevas a tirar de la cadena. ¡Alto! ¡No lo hagas! ¡Uf! No puedo creer que haya hecho eso. Estoy empapada. ¡Qué gracioso! Ah, en fin. ¿Qué es esto? ¡Uf! Creo que no comeré esto. Al menos hay dulces. Espera. ¿Eso es un burrito? Me encantan los burritos. Oye, vieja amiga. ¿Puedo quedármelo? Llévatelo. Es mi día de suerte. Será mejor que esa vasocia de prisión. Supongo que me equivoqué. Espera. ¿Hay algo ahí? No puedo creerlo. Es un mapa. Los burritos nunca me defraudan. Solo tengo que seguir la línea de puntos. Y entonces, la dulce, dulce libertad. El mapa dice que el túnel está por aquí. Espera un segundo. Ya lo tengo. Está detrás de la pared. Solo tengo que encontrarlo. ¿Te has vuelto a olvidar el audífono? No. Nada. ¿Qué tal por aquí? Lo encontré. ¿Es una buena señal? Eso sí que es aterrador. Espera. Me resulta familiar. Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Es un perdedor. Quizá me quede con este póster. Una se siente sola en prisión. Eso es. Aquí está mi salida. Wow. Espera. ¿Una ruta de escape? ¿Por qué no lo dijiste? Oye, baja la voz. Oh, cierto. El guardia. Vas a arruinarlo todo. Esto va a ser muy fácil. Vamos, salgamos de aquí. Dame un segundo. Date prisa. Me alegro de haber hecho una maleta ligera. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron aquí? Odio las arañas. Pero valdrá la pena. Es un poco estrecho aquí. Deja de tejarte. Oh, bocadillos. He echado mucho de menos las papitas. Vamos, mastica y muévete. Oh, ¿qué es eso? Oh, una rata. Sí. Espero ir por el camino correcto. Espera. La luz del día. Casi puedo saborear ese aire fresco. Oh, creo que conozco a ese tipo. Lo logré. Estoy... ¿De vuelta en mi celda? Espera, ¿de dónde salió eso? Caíste. Dios mío, en serio te lo creíste. Solo espera. Esto no ha terminado. ¿Lo logramos? ¿Estamos afuera? Oh, esto no se ve bien. Siempre has sido mala leyendo instrucciones. Otro día encerrada. Es tan aburrido. Quiero salir de aquí. Si pudiera conseguir esas llaves. Tengo una gran idea. Sabía que este tenedor sería útil. Pero necesito hacer una pequeña modificación. ¡Ja, ja! Esos entrenamientos en la cárcel están dando sus frutos. Tengo que envolver un poco de cuerda alrededor del mango. Espero tener buena puntería. Tengo algo. Esto no es lo que buscaba. Creo que me quedaré con esto. Podría ser útil. Oye, tengo una idea mejor. Prueba esto. Me permitirá tomar las llaves. Solo tengo que ser rápida. Ya casi, ya casi. ¿Qué? ¿Te los compró tu mamá? ¡Ja! Están en graves problemas. Devuélvemelos. Puedes quedártelos. No pueden contárselo a nadie. No se ve feliz. Oh, ¿así que quieren las llaves, ah? Es hora de un desafío. ¿Ya es hora de comer? Esto va a ser fácil. Vas a caer. Ya veremos. Quien consiga meter más huevos en el cuenco se queda con la llave. ¿Están preparadas? Así preparada. Oh, tan cerca. Mira esto. ¡Wow! Justo en el blanco. Oye, yo también lo hice. Fue genial. Estoy en racha. Mi turno. Esto es asombroso. ¡Ja! No puedo dejar que Tina gane. Tengo otro. Se terminó. Se acabó el juego. Parece que tenemos una ganadora. Sí, lo hice. Me voy de aquí. Esto no se ve bien. ¿Qué está pasando? Has ganado la caja misteriosa. Me pregunto qué habrá adentro. Espera, no cabe entre las barras. Deja que te ayude. Oh, esto es tan emocionante. No puedo esperar a abrirla. Espera. Esto no es nada amable. ¿Se supone que esto es gracioso? Oye, a mí me hizo reír. Perdedora. Caíste. Oh, mira eso. ¡Wow! Es tan glamorosa. Te veré en mis sueños. ¡Interesante! Eso me da una idea. Oye, Tina. ¿Quieres ver esto? Se cree un Don Juan. Creo que podemos salir de aquí con encanto. Oh, ya entiendo. ¿Por qué no pensamos en esto antes? No podrá resistirse a nosotras. Tenemos que lucir lo mejor posible. Ya terminé con el labial. Ahora necesitamos pestañas largas y revoloteantes. Tiene que enamorarse de nuestras bellas miradas. No debería ser difícil. Míranos. Somos preciosas. Siempre he tenido una belleza natural. Hagámoslo. Oye, tú. Hola, guapo. ¿Te gustan las mujeres mayores? Si es así, estás de suerte. ¿Qué? ¿Qué está pasando ahora mismo? Esto es muy raro. Sigue. Está funcionando. Vamos, cariño. Ven aquí. No seas tímido. Oh, basta. Ancianas locas. Fue una idea estúpida. No sabes de lo que te pierdes. Todo está listo. Solo asegúrate de que la cuerda esté tensa. Ahora esperamos. Esto definitivamente va a funcionar. Solo actúa con naturalidad. Es hora de comer. Recuerden, pórtense bien. Espero que les guste la vasofia. ¡Ahora! ¿Qué pasó? Rápido, lo sujetaré. Las llaves, Emma. Las llaves. ¿Qué esperas? ¿Qué cosa? Oh, cierto. Las tengo. Vámonos de aquí. No. Alto. Me da miedo la oscuridad. Ah, deja de quejarse. Cierra la celda. ¿Dónde están? Estoy tan enojado. Date prisa. Lo tengo. Espera. Deje mi maleta allí. ¿Qué? No. Estás loca. No tardaré mucho. Espera un segundo. Así está mejor. Un escape. No tan rápido. Ayúdame, Tina. Pero, pero... ¡Aquí estoy! Tira. Tira. ¡Guau, es fuerte! ¡Mi pie! ¿Podemos irnos ya? ¡No! Eso les enseñará. Me duele mucho. Casi estábamos libres. Todo esto es su culpa. Estoy muy aburrida. Eso fue vergonzoso. Espera. Estoy fuera de la celda. No puedo creerlo. ¿Eres una maga? Ayúdame. Oh, es por aquí. Lo sabía. A veces las abuelitas no son tan dulces e inocentes como parecen. ¿Qué cosas divertidas hacen tus abuelos? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda compartir este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos fantásticos como este. ¿Cómo meterías comida escondidas en una celda de la cárcel? Con suerte nunca tendrás que probarlo. Pero hasta entonces asegúrate de compartir este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que nunca te lo pierdas.